Acción de gracias quiero dar a mi Señor, quiero agradecer a mi Señor por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados, por su bondad tan infinita, sin merecer, murió por mí, en una cruz, acción de gracias quiero dar a mi Jesús, a mi Señor y mi Salvador, por salvación, por su perdón, por su amor, acción de gracias quiero dar a mi Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias el amor, por la vida gracias te damos por la oportunidad que es tarde sirviendo hasta hoy en las pruebas tú siempre estás y nos has ayudado a vencer pues hoy Señor ante ti cantamos que las pruebas nos has dado vida en las pruebas nos has dado tu amor por eso Señor ante ti cantamos te doy gracias Señor porque me has dado tanto en la vida pues tú has sido fiel te doy gracias Señor siento tristeza pues yo recido como debiera ser gracias gracias yo veo todo te sigo cumplido tú lo entiendes oh Señor que te encuentro las palabras siento al ver mi corazón te doy gracias toda la vida gracias gracias porque eres digno de adoración toda riqueza toda riqueza y majestad está el digno de adoración que es Cristo eres quien merece suprema adoración sea la gloria y honor con la alabanza y poder para siempre te no 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 Amén.